Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ya saben cuál es el motivo por el que estoy aquí y es la presentación, o digamos el anuncio de mi dimisión como vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días difíciles porque nosotros no vamos a consentir que haya más menas en Aragón. Porque yo tengo que velar por la seguridad de todos los aragoneses. Y lo tengo que decir así de claro. Si esos menas, que ahora son 20, que mañana pueden ser 40, que mañana pueden ser 100, que mañana pueden ser 1000, violan, matan, roban, no va a ser con mi conciencia. No va a ser con mi aquiescencia. Mi conciencia está muy tranquila. Yo soy, en este sentido, el más aragonesista de los políticos que hay en los partidos de nuestra comunidad. Porque estoy defendiendo la seguridad de Aragón. Es una línea roja porque, como les digo, yo no podría dormir tranquilo, yo no tendría la conciencia tranquila si cualquiera de esos menas que estamos dejando entrar agreden a cualquiera de nuestros ciudadanos. Así que, por una cuestión de dignidad política, de dignidad moral y de dignidad y de ética, tengo que presentar la dimisión. Porque la culpa, y lo digo así, la culpa ha sido de Feijóo y del Partido Popular, que nos ha llevado hasta este punto, que ha querido dinamitar los gobiernos autonómicos, y en particular el gobierno de Aragón, simplemente por complacer a Sánchez, por arrastrarse ante Sánchez. Esta es la realidad más absoluta. Ha sido así. En otro orden de cosas, tengo que decirles que este año ha sido un año muy duro, de muchísimo trabajo. Mi recuerdo va a ser permanente, va a ser constructivo, porque hemos hecho muchísimas cosas. Hemos hecho muchísimas cosas por Aragón. Hemos hecho en un año más cosas que han hecho otros partidos en ocho años. Vengo precisamente de firmar ahora mismo cinco de las líneas del fondo de cohesión. Un fondo de cohesión que ha pasado de tres líneas a quince líneas. Es decir, que por cierto, van a salir todas este mes. O sea, este mes salen todas las líneas del fondo de cohesión. Así que la persona que venga a sustituirme, tengo que decirle que se va a encontrar con todo el trabajo hecho, porque hemos conseguido, como digo, sacar adelante esas convocatorias con cero funcionarios, salvo la ayuda inestimable de los funcionarios de desarrollo del territorio, que no tenían por qué hacerlo, y así lo han hecho del secretario general técnico y, por supuesto, la lucha incansable de mi director general de despoblación, Juan Manuel Hernández. Por tanto, quiero acordarme de todos ellos. Quiero decir que sin este puñado de valientes, sin mi secretario general técnico, Pepe García León, sin mi jefa de gabinete, Ana Pilar González, sin mis tres directores generales, el director general de despoblación, Juan Manuel Hernández, que se ha comportado como un auténtico león, sin mi directora general de justicia, Alda Pastor, sin mi director general del desarrollo del territorio, Luis Loren, esto no habría sido posible. Sin el resto del equipo del gabinete, sin Jesús, sin Nieves, sin Fernando, sin mi departamento de prensa, sin Jorge, sin Daniel, y, por supuesto, sin el apoyo decidido, absoluto, férreo, leal, de todo el resto de mis compañeros diputados de las Cortes de Aragón, pues esto no habría sido posible. Así que, como digo, me llevo el mejor recuerdo, porque es un honor luchar al lado de personas tan buenas, de personas tan trabajadoras, y de personas que tienen palabra. Y esto lo digo así de claro, nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos conciencia, nosotros no estamos aquí por sillones, nosotros estábamos aquí, por ejemplo, en justicia, para subir, como se ha subido, el 7% a los abogados y a los procuradores, para crear el juzgado 23, que ya se ha creado, estaba ya en marcha la creación del 24 y también el de Alcañiz, estábamos negociando con los sindicatos ya, y habíamos llegado a un acuerdo, bueno, íbamos a llegar a un acuerdo, para la subida del complemento específico de los funcionarios de justicia, estábamos en la creación de esa ruta de caminos míticos y místicos de Aragón, como es el camino de Santo Grial Nuevo, el que reparar y arreglar el camino de Santiago a su paso por Aragón, camino de Santiago francés, también queríamos haber hecho nuevos proyectos, como la ruta JM primero, en fin, tantos y tantos proyectos que espero que mi sucesor siga apoyando, porque he de decir que la labor está siendo encomiable, piensen ustedes en despoblación, por ejemplo, comedores vecinales, seguridad en los pueblos, eficiencia energética, derribos para las casas que están en ruina y que los ayuntamientos no pueden pagar, convenios para ayudar a las diputaciones y a los ayuntamientos pequeños para que puedan tener más fondos, ofibuses para que la gente pueda sacar dinero en los pueblos, ahora vamos a crear una línea importantísima también de antenas por todo Aragón, de comunicaciones, de consultorios locales rurales, tanto mejora y adquisición de material tecnológico, es decir, cantidad de cosas que, como ya digo, dejamos hechas y cantidad de cosas que van a redundar en el beneficio de los aragoneses, porque Vox sabe gestionar y lo ha demostrado, y sabe gestionar en situaciones muy difíciles, como la que he dicho, con dos o tres personas, hemos, por ejemplo, como digo, en el departamento de despoblación, sacado adelante proyectos que no lo han hecho, de hecho, otros departamentos en muchísimo tiempo. Por tanto, como digo, el máximo respeto, el máximo orgullo para mis compañeros de las Cortes, para mis compañeros del Gobierno, y decirles que esto es un tema de conciencia y que yo tengo que velar, y lo dije siempre, por la seguridad de los aragoneses. Y yo no puedo dejar o no puedo permitir o estar en un gobierno que permite, como digo, la entrada de personas que no sabemos quiénes son, qué hacen, se han cometido delitos en su país, y por tanto, preferimos el honor, la palabra dada y el compromiso a los votantes a los sillones, a las poltronas, a las prebendas, al ego, al orgullo o al folclore. Hemos venido a trabajar y hemos venido a defender a nuestros votantes. Por eso me parece que lo que hicimos ayer fue el mayor acto de valentía política que se ha conocido en los últimos años en nuestra democracia reciente. Así que, gratitud también al presidente Azcón, desearle suerte en este Gobierno, al parecer, en solitario o en minoría, decirle que todo lo que sea por el bien de Teruel, de Zaragoza y de Huesca va a contar con nuestro apoyo, y, como digo, un recuerdo emocionado a todo mi equipo y a mis compañeros. De verdad, ha sido un tremendo honor trabajar con vosotros, y eso es algo impagable que me llevaré toda la vida. ¿No está usted con el señor Sanper? ¿No sé si lo del compromiso, el honor, afecta solo a la vicepresidencia primera y consejería de Salud Territorial y no afecta a la de Cultura y Ganadería? Nosotros lo que dijimos ayer es que Vox iba a salir, los consejeros de Vox íbamos a salir de los gobiernos autonómicos. Eso es lo que dijimos. Pero yo no he hablado recientemente con el consejero Sanper. Lo nombró Vox y fue puesto por Vox, no por el señor Azcón. ¿Qué pasa con el señor Sanper? No lo sé, no he hablado con él. De verdad, no he hablado con él. Pero va a salir, entonces, porque usted nos ha dicho que los consejeros de Vox van a abandonar los gobiernos. Sí, sí. O sea, lo que nosotros dijimos ayer es que todos los consejeros de Vox iban a salir del gobierno. No lo sé, no lo sé. ¿Qué va a pasar también con el...? Yo no lo veo con Sanper. Yo no puedo opinar o, digamos, no puedo hacer juicios de valor, no tengo una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar?